Hola, 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 qué tal, buenas noches, qué tal, bueno, como podéis comprobar, soy Manco, de hecho mi nombre es Francisco Manco, y bueno, estoy aquí esta noche para dar el pregón de este certamen de murgas con parsas chirigotas de este año 2014 aquí en el cine festival, así que como estoy aquí, vivo cerquita, aquí en Villafranca, pues he cogido, me he ido a mi casa, me he maqueado, me he dado una duchita que ya tocaba, ya olía, Y, bueno, he estado poniéndome mi chaqueta de cierto pelo, mi pañuelo, mi pajarita, me he comprado unas gafas nuevas para la ocasión, me he puesto mi barba postiza, me he desmontado como la torre de la iglesia, me he quitado el cucurucho, el miembro. Bueno, nada, es una pequeña broma para que veáis que yo esto lo llevo con total tranquilidad, sin dramatismo, sin ningún tipo de pena y, nada, pues para que os hagáis una idea, os voy a contar una anécdota que me pasó el otro día, que fui a un servicio público, a MEA, básicamente a MEA, y, bueno, pues estaban los urinarios puestos así en la pared, ¿verdad?, como están en el servicio de los hombres y, bueno, pues yo llegué para MEA. Gracias. 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 basta, que normal eres, hijo, es un poquito menos normal. Bueno, pues era de niño normal y yo, por ejemplo, cuando jugaba en la calle, porque entonces se jugaba en la calle, pues pasaban los coches por la calle, yo estaba en la acera, y siempre me imaginaba que las ruedas de los coches tenían como una extensión imaginaria que eran como unas cuchillas que si no saltabas te cortaban los pies. Entonces yo pasaba el coche, saltaba y no me pillaba. A veces que pasaba demasiado despacio, entonces tenía que saltar dos veces, porque si no, la rueda de atrás, la cuchilla, me podía cortar las piernas. Lo pasaba muy mal, claro. Menos mal que por las calles de Villafranca no cabían los trailers. Otra cosa que demuestra que era un niño absolutamente normal es que también en la calle jugando, pues de estas cosas que hacen los niños de siete, ocho, diez, cuarenta años, pues que se ponen a, cuando están contentos, hacen un... se ponen a dar vueltas, sin tornizón, sin saber por qué... Entonces, claro, yo tenía que volverlas a darlas al revés, porque si no, pensaba que me quedaba enredado. Otra cosa, por ejemplo, que me pasaba es que en la hora de la merendilla, bonita palabra, la merendilla, yo me comía un bocadillo, un bocadillo, y le echaba un poquito de mantequilla, le echaba el azúcar, le echaba una migina de chorizo, lo que cogía el bocadillo, lo abría, le ponía el pan encima, lo cogía, y me gustaba tanto que me teletransportaba, cerraba los ojos y me podía acanturrear en la cocina. Parecía que estaba tocando el salsofón. ¿A vosotros os ha pasado también? Pues nada, esto demuestra que era un niño absolutamente normal, imbécil, pero normal, y bueno, pero está bien esto de asumir la propia imbecilidad de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas solo por la calle, y... solo, absolutamente solo, por la acera también, y alguien te llama, y dice, oye, ¿quién yo? Pero vamos a ver, si estás solo, ¿a quién vas a llamar? Pues claro, tú dices, perdona, es que soy imbécil, entonces ya lo tienes que estar solucionado. Así que estudié empresariales. Y bueno, pues la gente te preguntaba, oye, ¿y tú qué has estudiado? Yo empresariales. Entonces te respondían aquellos de, ah, el que vale, vale, y el que no. Y claro, tú decías, ah, a mí no me afecta, como yo soy imbécil. Bueno, pues estudiando empresariales, estudié en Badajoz, y yo iba al cine. Yo en las horas de clase, pues iba al cine. Entonces, por eso yo creo que tardé diez años en terminar la carrera. Y bueno, pues iba al cine en la primera sesión, porque era en horario de clase, y iba, me acuerdo, al Teatro Menacho, que era un teatro que ya no es teatro, ya son unos grandes almacenes, que tienen unas grandes escalinatas. Y terminaba la primera sesión, y yo salía corriendo para casa ya, porque ya era hora, y la gente normal que terminaba su clase, que terminaba su trabajo, venía a la segunda sesión. Y aquello se convertía como un encuentro de cámara lenta, ¿verdad? Hola, ¿qué tal la peli fatal? Al final muere. Le reventaba la película. Total, seguía bajando las escaleras, corriendo, 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 y en el último escalón tropezaba y me caía de rodillas completamente al suelo. De rodillas. Y como un gilipollas, tirado en el suelo, no se me ocurre otra cosa que decir, ¡Uy! ¡Que me la pego! Claro, pero es que encima he descojonado. Y otra cosa, otra cosa que, porque es que una imbecilidad lleva a la otra, ¿no? Otra cosa es que me pasaba, por ejemplo, recuerdo el día que inauguraron, vamos, que pusieron las puertas automáticas en la cafetería de la Casa de la Cultura. Ya no están siquiera, ¿no? Pues ese día yo venía de fuera, de trabajar, era el fin de semana, y trabajaba, pues, en la calle, en el teatro, vamos, no en este, en otro teatro de por ahí. Y era, bueno, era aquella historia que había que se llamaban Café con Luces. ¡Ay, qué tiempos aquellos, cuando había dinero! Entonces, actuaba un grupo buenísimo, eran negros, y, bueno, estaba la cafetería de la Casa de la Cultura abarrotada. Claro, yo creo que todo el mundo llegaba diciendo, ¡Vamos a ver a los negros, a ver si es verdad eso que dicen! Bueno, a ver si es verdad eso que dicen que son tan buenos, ¿no? Bueno, pues yo llegaba, llegué a la Casa de la Cultura, aparqué el coche, pipí, y llegaba, oía la música. Nunca, yo juro que en ningún momento, yo mira que iba todos los días a la Casa de la Cultura, nunca, nunca había puertas. Pues ese día pusieron las puertas automáticas. Me quedo en el mismo eje, en el mismo carril de la puerta automática, mirando, buscando a mi gente, la gente, yo no sé por qué, coño, en ese momento, deja de mirar a los negros y me mira a mí. Y yo, ¡eh! ¡Pasa! ¡Eh! ¡Pasa, eh! ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Eh! Bueno, en ese momento, las puertas automáticas que instantes antes se abrían abiertas, sin que yo me diera ni puñetera cuenta, se cierran. ¡Claca! Quedándome las gafas totalmente descolocadas. En ese momento, nada más que le faltó a todo el mundo mirarme a coro y decir, ¡embecil! Bueno, pues, por eso yo dejé empresariales y me hice actor. Y, bueno, algunos de vosotros, ya me conoceréis, porque yo soy de aquí de Villafranca, y me conoceréis de verme por la calle, otros me conoceréis de verme aquí, en el teatro del cine festival, y hay que ver que nada más que venís por carnavales, ¿eh? Yo os emplazo a que vengáis cada vez que hay aquí teatro. Y, bueno, y otro, me conoceréis a lo mejor de una serie que había en Canal Extremadura, se llamaba Cuando Puedas, y esa serie la echaban en un... en Canal Extremadura, digo, y se desarrollaba en un bar, y tomaba el título de la... pues, esta frase tan recurrente que usamos cuando llevábamos a un bar a pedir una Coca-Cola, un refresco, lo que sea, y yo recuerdo que al principio me daba una vergüenza decir la frase, pero vergüenza, ¿eh? Tanto así que yo llegaba, por ejemplo, a la caseta de carnaval, por ejemplo, ¿no? Entonces llegaba con los amigos, oye, Francisco, pido una cerveza, y yo... sí, voy, ahora. Y, claro, el camarero ha tareado, la gente, aquello ha barrotado, tú... Oye, evitando la frasecita porque me he dado mucha vergüenza, oye, perdona, al favor, un hacer... oye, perdona... Y, claro, ya al final tenías que decir, ¡cuando pueda! En ese momento era como un momento, película de esto, que todo se hacía en silencio, todo el mundo se callaba, te miraba, se quedaban aquí... Y tú, vaya, hombre, vaya, vaya. Pues, había gente que me veía por la calle, y, claro, pues, te decía, ¡cuando pueda! Y, yo, la verdad, pues, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Digo, ¿qué digo? Cuando me dicen, cuando pueda, pues, un día voy a poder. Pero, claro, no se me ocurría decirle nada más. Bueno, pues, ya dejo un poco de rollo. Pues, como soy actor, pues, me llamó Loren para dar el pregón del certamen de comparsa. Y, claro, yo digo, bueno, la verdad que al principio estaba un poco acojonado, porque no sabía si iba a venir gente. Y, al final me dice alguien, oye, ¿tú has pensado en las redes sociales? ¿Por qué no haces un evento? Y yo, ¿redes sociales, eventos? Sí, hombre, a ver, ¿tú qué sabes de redes? Hombre, redes, no sé, lo que está detrás de Casillas, el PUNSET, tenía un programa que se llamaba Igual, lo que se utiliza para pescar los peces, el marisco, en fin, lo que son redes. No, no, sociales. Ah, sociales, sociales. Bueno, sociales era una asignatura que me jodió la vida. Era una mezcla entre geografía, historia y demás. Pero nada, bueno, bueno, en serio, vamos. Yo, la verdad, que estoy bastante enganchado a esto de las redes sociales, a esto del Facebook. ¿Sabí lo que es el Facebook, no? ¿Sí? Bueno, básicamente es una página web donde uno puede tener relaciones con mucha gente al mismo tiempo. Es como, yo qué sé, como si fuera traviesas.com, pero sin traviesas. Y, bueno, pues tú vuelves un poco a la infancia, mandas solicitudes de amistad, oye, ¿quieres ser mi amigo? A la gente, la gente te responde. Y puedes ser amigo de gente que conoce o de gente que no conoce, ¿no? Yo, por ejemplo, acepto a todo el mundo, ¿no? El otro día, por ejemplo, me manda una solicitud. Juan Trenado, ¿quieres ser tu amigo? Y yo, venga, hombre, aceptar. No, aceptar, no. Ya sé que el año que viene le dé por presentar el pregón de los carnavales, o el del Pilar, o el de la Asociación Oncológica, o el de la Asociación Ecuestre, o el de la Peña Taurina del Laulvero, en fin, todo eso, y me ponga como un trapo. Venga, aceptar. ¿El Chibi quiere ser tu amigo? No sé, hombre, a ver, total, está en Ecuador. No sé, no sé. Bueno, bueno, venga, a ver, aceptar. No vaya a ser que vaya a venir aquí, se vaya a enfadar y demás. ¿Juan Frank quiere ser tu amigo? Bueno, venga, vale, venga, vamos a aceptar que trabaja en la radio, luego larga todo y tal. Bueno, pues ahí hay gente que te manda solicitudes y que a lo mejor no ve desde hace 25 o 30 años, pero vamos a ver, por algo será, ¿no? Me meto yo en tu vida, no te metas tú en la mía. La persona famosa que más amigos, que más agregados tiene en el Facebook, ahora mismo es Lady Gaga, la del traje de filete. Esa tiene 10 millones de agregados en el Facebook. Una cosa así como el Facebook del INE en España, que tiene unos 4.800.000 agregados. Tú, cuidado, ¿eh? Cuidado con ir al INE ahora y pedir una cita, bueno, ya hace tiempo, ¿no? Porque tienes que pedir cita para todo, ¿eh? No, no, es que yo solo quiero una preguntina. No, no, pero una preguntina también, ¿eh? Sí, sí, que pone un cartel y todo. Bueno, pues cuando la gente tiene gustos comunes en el Facebook, pues se unen en grupos y hay grupos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, Viva el Rock and Roll. Te llega y dices, bueno, vale, me gusta, ¿no? Venga, aceptar. Bebedores de cerveza, pues venga, venga, ya lo que sea. Ahí, aceptar, compartir, seguir, participar, beber, lo que sea. Pero, señoras que van por el medio de la acera y no se dejan adelantar fácilmente, ¿eh? Es que hay mucho tiempo, ¿eh? Sobra mucho tiempo en España, ¿eh? Y, por ejemplo, aquí en Villafranca hay un grupo que se llama... Yo también soy de Villafranca, seguro que lo conocéis. Eso dice, ¿no? Bueno, la cabeza no se la han roto mucho de pensar. Y este va ahora mismo por unos 3.300 agregados, ¿no? Que eso, pues bueno, leerlo todo, seguirlo todo es casi imposible, ¿no? Pero eso a mí no me pasa. Yo, por ejemplo, me levanto una mañana contento, feliz, tranquilo, con ganas, facebookero, me cojo mi café, me pongo delante del portátil, lo abro, tiquitiquitiquitiquitiquití, me voy facebook, yo también soy de Villafranca, con ganas de saludar a la mañana aquí al pueblo, ¿no? Buenos días, Villafranca. ¡Pum! Compartí. Un me gusta, dos comentarios, 3.300 agregados. Un me gusta, dos comentarios. Arturo Díaz Grajera. Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquití. Buenos días, Villafranca. Venga, compartí. 527 me gusta, 832 comentarios. Eso es humillar, ¿eh? Eso es humillar. Bueno. Gracias, gracias, os ha costado, ¿eh? Os ha costado, madre mía. Te callo, me callo. Bueno, y otra cosa, otra cosa son los apodos. Los apodos, hay gente que no sabe quiénes son, ¿no? Por ejemplo, aquí en este grupo mismo está este, sí, hombre, uno que era, ¿cómo era? Wyoming, Villafranca. Gargantúa. Nanicum, nanicum, o algo así. De estas yo solo sabía que era rubia y que tenía gafas porque tenía una caricatura en el perfil. El perfil es lo que te ponen ahí en una fotito que te ponen al lado del nombre. Luego la conocí, chacho, era igual que la caricatura, ¿eh? Igual. Bueno, pues, es muy salada, muy simpática, muy buena gente, yo la quiero mucho. Un saludo desde aquí. Ah, no, calla, hombre, ¿sí o no? Sí, ¿no? Yo veo ahí una luz roja. Ah, a ver, es que yo no me aclaro qué pasa con esto de la tele de Villafranca, ¿eh? Ahora yo creo que la van a llamar teleguadiana. Porque va y viene, como el guadiana, ¿no? El otro día me hicieron una entrevista Lope, María José, y yo, pues, al final le pregunté, oye, ¿y esto lo echan, se echan, sale, Tele Villafranca, sale? Y dice, sí, pero por internet. Ah, bueno, entonces ahí ya te relajas, ¿no? Por internet, total, ¿quién ve internet? Nadie, ¿no? Bueno, pues, vamos a empezar ya propiamente a presentar lo que es el certamen de Comparsa, de Murga, de Chirigotas. Gracias, 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 mil veces gracias. Un gracias por cada uno de los que estáis aquí, de los que aplaudís, de los que no. Bueno, pues, vamos a empezar a presentar, como ya digo, este certamen de Comparsa, de Murga, de Chirigotas, lo que sea, porque aquí ha estado siempre todo mezclado, pero no importa, porque lo importante es participar, ¿verdad? Bueno, tampoco porque siempre se lía, siempre la gente está un poco incómoda, porque no están conformes, siempre se enfadan, pero bueno, que sí, que ahora hay una comisión, que lo organizan y cuadran un poquito como son las bases, ¿verdad? Para que no haya problema, para que todo el mundo esté conforme. Pues os explico brevemente algo de estas bases. Por ejemplo, cada agrupación tiene cinco minutos de presentación, como máximo. Después, fuera parte de estos cinco minutos, cada agrupación tiene veinticinco minutos como máximo para hacer la actuación propiamente dicho. Por cada… a ver, ¿cómo era esto? Por cada dos minutos que se pasen, se les penaliza con cuatro minutos. Bueno, no sé si os habéis enterado, pero los señores del jurado, que son unos señores que están por ahí de incógnito, con disfrazados para que nadie los linche y esas cosas. Bueno, pues eso sí, si saben de esto, de hecho tienen su reloj y su calculadora y lo van a llevar buena cuenta de todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que valoran estos señores tan importantes? Pues valoran la puesta en escena, que como su propia expresión indica es cómo se ponen las agrupaciones en escena, cómo están organizados, si están quietos como pasmarotes, si hay movimientos, la dificultad, miden la caracterización, el maquillaje, si esto va un poco adecuado al personaje que se supone que representan, a la historia que representan, y las letras y la música de las canciones, ¿no? Bueno, pues creo que nada más. Bueno, sí, los premios, los premios, a ver, ojo con los premios, ojo con los premios. A ver, no son premios millonarios, no son premios ni siquiera mil euristas, ¿eh? Cuidado con esa noticia que ha salido por ahí en uno de estos medios de comunicación, que aquí somos más chulos que nadie y tenemos tres, ¿eh?, uno de cada color. Bueno, pues cuidado, porque ha salido una noticia que es papel mojado. Aquí se ha dicho que hay unos premios de 16.500 euros. No, lo habéis leído, ¿verdad? 16.500, no. Hay un primer premio de 650 euros y placa. Un segundo premio de 550 euros y placa. Y un tercer premio de 450 euros y placa. Además, por cada participante, bueno, este año hay tres, se darán 200 euros. Por cada participante, otro participante, no sé. Bueno, ahí lo dejo. Como ya he dicho, hay tres agrupaciones que siempre hay un sorteo para ver el orden de participación. Y este año le ha correspondido, en primer lugar, a Extremadura, Tierra de Conquistadores, que el año pasado quedaron en segundo lugar con una agrupación que se llamaba Los Lunes al Fresco. En segundo lugar, cantará la herencia de Orfeo, que es una comparsa, la anterior era Chirigota, lo he dicho. Esta es una comparsa, la herencia de Orfeo, que el año pasado quedaron en primer lugar con la comparsa El Sereno. Y, en tercer lugar, la comparsa Efecto 2000, que el año pasado participaron con el mismo nombre Efecto 2000. Bueno, pues, ya sin más, les dejo con estas tres agrupaciones. Ah, sí, cada una se presentará a sí misma. Yo volveré al final, porque fuera de concurso va a participar también la Academia de Baile e Ilusión, mientras el jurado delibera. Nada más. Espero que disfrutéis de estas agrupaciones y que Don Carnaval ilumine a estos señores jueces y que gane el mejor. Bueno, pero sin perder ni empatar, ¿eh? Bueno, y ahora les dejo, sin más, con Extremadura Tierra de Conquistadores, por fin, una Chirigota seria. Muchas gracias. ¡Vamos arriba, let's go now! Esto es una cosa seria, para tener esta música. Hoy vamos con la Chirigota Extremadura, Tierra de Conquistadores, por fin una Chirigota seria. Y si hablamos de Extremadura, hablamos de su bandera. Bandera verde, blanca y negra. Verde, ¿por qué? Porque siempre nos ponen verde. Blanca, porque siempre andamos sin blanca. Y negra, porque negra nos tienen los políticos, los recortes, los jeres, los ladrones de la Casa Real, los del Congreso, Movistar, Yastel, Vodafone, Mercadona. Uy, Mercadona, no, ese hombre pobre se porta bien. Pero hubo un tiempo en que Extremadura fue la bandera de España. Bandera en manos de hombres que conquistaron y representaban España por el mundo. Aunque luego los jodimos, pero bueno, eso ya es otra historia. Hoy quiero hablar de esos valerosos hombres que pusieron su vida al servicio y el esplendor de nuestra tierra. Hombres valerosos, formados e instruidos en las artes y en la ciencia. Respetuosos, loables, respetables y admirables. Los conquistadores extremeños. ¿Cómo no nombrar a Hernán Cortés, Orellana, Francisco de Pizarro y otros muchos más que permanecieron en el anonimato, pero que están ahí? Pero qué leche, hoy no vengo a hablar de eso. Hoy vengo a hablar de los verdaderos conquistadores extremeños. Un fuerte aplauso para los conquistadores. ¡Bravo! Gracias. Señoritas y señoras, no se me pongan nerviosas, que en este cuerpo serrano hay fiambre para todas. Lo que las mujeres piensan, para mí no tiene ciencia, y es que salta la evidencia, soy clavaito a Julio Iglesias. Soy clavaito a Julio Iglesias. Eso que a veces no ligo, pero eso es raro, no tengo más remedio y entonces pago. Me da mucho coraje, eso no es lo mío, prefiero siempre que paguen mis amigos. Tengo colgado en mi cuarto un poste con chulo, no quiero que te equivoques, que no son culos. Son los conquistadores, son mis maestros, Papucci, Alfredo, Holanda y Fernando Estesos. Y es que yo, para papa, llevo en la sangre a tu cristal, para papa, soy el terror de venido, alma de buitre y de licor. Y es que yo, para papa, le doy consejos a Cristian Dio, soy un truán, soy un señor, mis pelos duelen a un bobos. ¡Qué tío más guapo, que no me aguanto, mujer que quiero, mujer que acaba en mi cuarto! ¡Qué tío más guapo, que no me aguanto, mujer que quiero, mujer que acaba en mi cuarto! Si yo quisiera, me ligaba Ángela Merkel, quien nos vería en la Tiffany los viernes. Si yo quisiera, tema con Lidia Gozano, con esa rima tiene previo asegurado. Y si yo quisiera, me ligaba Ángela Merkel, tranquilo, fiera, que tampoco hay que pasarse. ¡Qué tío más guapo, que no me aguanto, mujer que quiero, mujer que acaba en mi cuarto! Si yo quisiera, me ligaba Ángela, a Petri Juoma y un carao, por no es fea. Si yo quisiera, tema con la Carbonero, goleado o guante, yo sería su portero. Y si quisiera, tema con Concha Verazo, voto a Pati, que ya conrea y me hago. ¡Qué tío más guapo, que no me aguanto, mujer que quiero, mujer que acaba en mi cuarto! Si de repente una sonrisa hay en tu cara, yo te prometo que va a haber más. Porque esta noche te voy a conquistar, porque esta noche te voy a conquistar. ¡Bravo! ¡Bravo! Tiene muy buen acto. Pero voy a ser sincero, me han jalado hasta los huesos, maldita sea mi sombra. Con pura todos mis males, sentadito en tu butaca, sin tu risa se desata. Bendito los carnavales, fiesta del pueblo, la gracia y la rima, de la pasión, de la letra y la vida. Si algún día falta en el teatro un hechiste y la gracia, la luz se ha apagado, las chirigotas se habrán olvidado. Me alegro, compañero de comparsa, que no esté sola tu alma y vuestro estilo siga en alta. Pero es que yo ya empiezo a echar de menos, porque soy chirigotero a ese chirigazo rata. A la chispa y la sal de tres pertámenes que hacen que tu risa estalle y brille en la calle. Que la vida es muy jodida, cantemos a la alegría, que las penitas se callen. Y aunque a veces usan dudas, este grupo te asegura una sonrisa en los carnavales, una sonrisa en los carnavales. Quisiera un consejo a los casados, si tu parienta ya ni te roza. Te veo cada carita de hombre amargado porque no pincha desde su boda. Para que tu parienta esté contenta, te va a tocar y limpia la casa. Y no vaya a mezclar la ropa, la de color con la ropa blanca. Echa alegría en el bate y limpia bien todos los cristales. No le dejes revilones, barres debajo de los sillones. Y si haciendo todo esto tampoco hay forma de que se excite. Pues cuando caiga la noche, cincuenta euros y para cacique. Si no sabes conquistar y no eres un galán, no tienes mis cualidades. Si quieres un revolcón, haz caso al conquistador. Y lo mejor es que te lo pague. Quisiera un consejo a las casadas, si tu marido hace cosas raras. Como si de repente, sin más motivos, se ponen tío a limpiar la casa. No quisiera alarmarte, ni preocuparte, ni que te asusten, pero me temo. Pi, 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 pi. Se ha echado lejía en el bate y ha limpiado todos los cristales. Y no ha dejado revilones y ha removido hasta los sillones. Confirió que tu marido te ha sido porque él tiene que vengarte. Cuando esta noche se vaya yo te estaré esperando en mi casa Si no sabes conquistar y no eres un galán, no tienes mis cualidades Si quieres un revolcón, haz plazo al conquistador Y lo mejor es que te lo pague Soy la alegancia en persona Un galán de vuelos altos Camisa de camparmoda, de carón y con la joya Y este traje de ancapato Zapatitos de María, de jirones, traigo flores y de chieles los redores La poesía es de Talía Y este meinado me lo echo en el charro Los calzoncillos los compren cada año Todo esto sin salir del pueblo Comercio de siempre el que te ha fiao De ti depende que no estés cerrado Ya no queda más tiempo, es el momento De levantar a este pueblo Tenemos que echarle dos huevos Porque si piensas tú que serán ellos En sus sillones de cuero Pues ponte una soga al cuello Que luego aparece el patio orgullo Cuando defienden lo suyo Vasco y catalanes Que Villafranca es mi patria A mí no me duele España Porque ya tengo mis males Apoya nuestro comercio Y no te vayas tan lejos Porque tu vida está en esta calle Porque tu vida está en esta calle Una fotito He visto una botella de vino tinto Que era gigante en la carretera Coño que da más sombra Y te lo digo Que esas palmeras de la carrera No sé si tendrán vino Si tendrán agua O simplemente zarambatía Pero si la pillara el lope Aún seguía de despedida Lo hacemos todo a los grandes Los pabellones, pistas de pades Piscinas climatizadas Podemos celebrar olimpiadas Además ha demostrado Que Villafranca es pura excelencia No encontrará en España Campos de fútbol con tanta hierba Si no sabes conquistar Y no eres un galán No tienes mis cualidades Si quieres un revolcón Haz caso al conquistador Y lo mejor es que te lo pagues Hoy ha contado un secreto Que lo guardaba Porque es que no quiero presumir Y es que es un gran secreto Y en confianza Yo te lo quiero contar a ti Lágrimas como puño Se me cayeron el otro día Cuando lo vi Ya puedo decir orgulloso Yo soy el padre del yogurí Pero tengo otro secreto Aún tengo firmosis en el centro No hay médico que me opere Porque no hay médico que allí llegue Pero ahora estoy operado Y doy la gracia a nuestro alcalde Pudieron coger la grúa Que usaron para arreglar el valle Si no sabes conquistar Y no eres un galán No tienes mis cualidades Si quieres un revolcón Haz caso al conquistador Y lo mejor es que te lo pagues Un saludo a los que no estáis viendo por la tele Ah, que no hay Hoy va mal ¿Qué tipazo tengo, tío? Pinta Hoy para ti es un día especial Yo saldré por la noche Ponte a rezar Y con suerte quizás Tengamos algún roce Te llevaré a la suite de un hotel Que tenga cinco estrellas Y entre tú y yo Eso va a ser así Siempre que pague ella Te bañaré con agüita de amor Y caricias de espuma Y al despertar a mí no me verás Te dejo la factura Y págala, págala, págala Que yo ya cumplí anoche Una noche Me ligué A una hippie le pedía en los pies Del sobaco Y me voy a hablar Y sin depilar Las draguitas las tenía pegadas Con tijeras las tuve que cortar O a la noche no quería parar Bajo festival Y al día siguiente me entró un picón Te di lo peor La diña Maldita hippie sin depilar Maldita hippie sin depilar El antiguo cuento Buenos aciertos La fidelidad Hay bastante bra suelta Que está dispuesta La fidelidad Vaya efecto más malo Y que poco sano La fidelidad La fidelidad Promiscuidad Tienes miles de opciones Hay más colchones Hay más colchones que has de probar Si tú quedas conmigo Cualquier domingo ya repetirás Y es que es más divertido Hacerlo contigo La promiscuidad La promiscuidad Y estando contigo 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 Y contigo Contigo Y contigo Contigo Y contigo Se me va a partir La vi pedí Apoyada en la vara Yo voy pa' allí Esta ya no se escapa Lluvia de pelo largo Y un culito No veas tú Cago a lo más Yo le voy a meter mano Cago en la mano No veas que regalo Aquí tiene algo raro Un palo Un palo ¡Es un nabo! Si tú quieres ser mí Pasión y beso Si tú quieres de mí Será todo para ti Mis magreos más profundos Masajes en los pies Mi boquita y este bice Serán tú y los también Si tú quieres de mí Placer sexual Si tú quieres de mí Yo no me voy a cansar Si tú quieres de mí Casarme en un altar Chaladina Yo soltero Cuánto me gustan los legis Con esa tela breta Con esa tela breta Cuando veo a la muchachita Con esa forma de andar Algo me crece aquí dentro Que no lo puedo evitar Y me roja la puntita Y es que lo paso fatal Y es que lo paso fatal Y con mucho disimulo La tengo que acomodar Chatín En la puerta de la Tiffany Chatín En situación más difícil Chatín En el pinta se asoma Chatín Para ver a las hermosas Tú sí, tú no Tú entras y ya no sales Ay, ya, 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 ya Chatín El portero la mira Chatín Están todas agresivas Chatín Esta noche se pisa Chatín Están todas rabiositas Tú sí, tú no A la fea me la echa Pacha, 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 pacha El malazo la tecnología Que no me entero cuanta fatiga El malazo la tecnología Que no me entero cuanta fatiga Como yo siempre he sido moderno Me gusta el Facebook Tengo una cuenta Ahí poniendo yo mi poesía Pa' que la lea la joven escuela Con suerte vengo en agua revuelta O siempre pongo una de cincuenta Que malazo la tecnología Que no me entero cuanta fatiga Y es que este Facebook es tan adictivo Que me tiene marcado el horario Yo me cabreo si no me escriben Y me emociono si suena algo Por eso miro y moví a diario Otra vez con flamen de la radio Que malazo la tecnología Que no me entero cuanta fatiga Y ahora ha llegado ya Nos tenemos que marchar Pero antes quiero mostrar Un besito de visor O viajar a Nueva York Pero en esta relación La sostiene nuestro amor Y no quiero estropearlo Con regalitos de quinta y por Y no quiero estropearlo Con regalitos de quinta y por Y el chilo no es de comprar Los besos de una mujer Yo voy mucho más allá Te regalo mi querer Y no me llames ladrón Quien avisa no es traidor Y ahora toca la palma Mientras me llevo tu corazón Y ahora toca la palma Mientras me llevo tu corazón Y no po po sería mejor Besito O por o po po Y no po po sería mejor Besito O por o po po Y no po o sería mejor Besito O por o po po Y no po o sería mejor Besito O por o po po Que tío más guapo Que no me aguanto Mujer que quiero Mujer que acaba en mi cuarto Que tío más guapo Que no me aguanto Mujer que quiero Mujer que acaba en mi cuarto Si de repente una sonrisa Y en tu cara Yo te prometo Que va a haber más Porque esta noche Te voy a conquistar Porque esta noche Te voy a conquistar Mujer que acaba en mi cuarto ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Perdonen, ¿han visto por aquí a uno con una...? ¿No? ¿A un... tiritiritiritiri? ¿No? 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 Es mi marido, ¿saben? Sí, hombre, un tipo así rarito que va vestido con una túnica a lo gandhi, con los pelos rizados como Maradona y una lira. Se llama Orfeo y es un dios. No es porque yo lo quiera mucho, es que es un dios de verdad. Cuando me desespero y digo, ¡Dios! Él me contesta, tranquila, cariño, tranquila. Es que llevo persiguiendo el rastro por todos lados, porque me han dicho que hoy estaría aquí, en la ciudad de la música. Venga, que tenía que dejar... una herencia. ¿Una herencia? Yo soy su mujer, ¿saben? Sí, Eurídice. ¿Una herencia? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, como él se piensa que estoy muerta porque me mordió una serpiente, muerto se ve que da él cuando me vea, cinco mil años detrás de él como una tonta. Preguntando en todas las tabernas, a toda la gente, que sea el Cirulo, al Pechete, al Pinilla, a la Pajare, a Juan Fuel de la Radio, que lo sabe todo. Pero claro, claro, como yo sé la historia, ¿para qué os voy a contar? Ah, que no sabe lo que pasó. En la época en la que los reyes cazaban elefantes, los príncipes se cazaban con las plebeyas y las princesas eran imputadas injustamente... ¡Ah, no! ¡Que eso es de ahora, hombre! ¡Uf! ¡Qué lío! En la época en que los dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, bueno, eso también puede ser de ahora. Los dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, bueno, eso puede ser de ahora. Vaya, vaya, vaya. Vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que componía hermosísimos cantos. Bueno, bueno, su música era tan hermosa que hasta las mismas fieras de los bosques se acercaban a él a lamarle... los pies y hasta las turbulentes aguas de los ríos se desviaban de su cauce para contemplar aquella música tan maravillosa. Bueno, 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 buen día. Un día en el que Orfeo se encontraba en el bosque con su lira, medio oculta, entre unos arbustos, se fijó en una joven ninfa que se acercó a contemplar aquella hermosura que no era igualada ni con nada ni de nadie de aquellos bosques. hermosa ninfa de los bosques, si mi música es de tu agrado, acércate a contemplar lo que mi humilde lira quiere decirte. Eurídica. Dudé, dudé unos segundos, pero al escuchar aquellas palabras tan hermosas que me había dicho Orfeo, al final decidí acercarme. Pero... Orfeo, entonces para mí, compuso la más linda canción de amor que no se había escuchado nunca por aquellos bosques. Bueno, bueno, bueno. Entonces, como yo no soy una chica fácil, porque yo no soy una chica fácil, a los pocos días nos casamos. La felicidad y el amor llenaron nuestros días. Pero una tarde, una tarde, cuando yo paseaba tranquilamente por un prado verde, vino hacia mí una serpiente a morder mi pequeño talón de ninfa, depositándomele en la semilla de la muerte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una serpiente! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me muevo! ¡Ah! 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 ¡Ah Orfeo quedó preso de la desesperación. Decidió defender, defender al inframundo para pedirle que me dejaran volver a la vida. Una vez estando allí, se presentó ante el Dios de las profundidades y acompañado de su lira, pronunció estas palabras. Oh Dios de las tinieblas, resucita a mi mujer Eurídice, dejadla volver a mi lado. Os prometo que cuando nuestras vidas terminen, volveremos a este lugar para siempre. Fueron tan tristes las palabras y la música que conmovió el corazón del mismísimo Señor de las tinieblas. Y de esta manera, él le respondió, joven Orfeo, nunca he escuchado canciones tan tristes como la de tu lira. Por eso, te concedo tu deseo. Pero, con una condición, Eurídice, deberás de seguir tus pasos. Y solo, solo cuando termines el camino de las tinieblas, podrás mirarla. De lo contrario, la perderás para siempre. Eurídice, perdón, Orfeo y Eurídice, que no me iba a perder, ¿eh? Orfeo y Eurídice siguieron su camino. Pasamos por lugares oscuros, terribles. Y precisamente, cuando ya encontramos la salida, Orfeo dudó. Dudó, no sabía si estaba soñando o realmente era verdad. Y llena de impaciencia y desesperación, miró hacia atrás. Desde ese momento, le persigo por todos lados, escuchando y persiguiendo su música. Pero vamos, que hoy está aquí, ¿sí? Hoy está aquí, en la ciudad de la música. Hoy dejará su herencia y sus cantos se volverán llenos de alegrías. Su lira la cambiará por tambores, guitarras y turutas. ¡Vamos, Orfeo! ¡Vamos a gozar de Dios el carnaval! Hagamos que esta ciudad de la música sea digna de recibir tu herencia. ¡La herencia de Orfeo! ¡Aplausos! 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 Bienvenido, ciudadano, al reino de la música, no se queden en la puerta, pasen y ven, igual Como pasean de la mano blanca y negra, andando sobre el pentagrama que pinta febrero, una canción que pinta por el niño orfeo Una canción que nace de la nada y que se mete en tu adentro, una canción que no respira hasta que llega febrero Una canción carnavalera que le tira un papelillo y ella toca el patasuegra Una canción que no tiene más dueño que el que quiera estar con ella, una canción que si te falta la sangre se te envenena Una canción carnavalera que le tira un papelillo y ella toca el patasuegra Una canción que grita que le gusta el carnaval Una canción que grita que le tira un papelillo y ella toca el patasuegra Una canción que grita que le tira un papelillo y ella toca el patasuegra Una canción que grita que le tira un papelillo y ella toca el patasuegra Un burrina, colorete y un grita que le tira un papelillo y ella toca el patasuegra La ilusión de volver a cantar, deja niña que te vuelva a enamorar Y no se queden en la fuerza, en la herencia de Orfeo ¡Vamos a cantar! ¡De anda! ¡Vamos! ¡De nada! ¡Vámonos! 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 Si Dios no vio la serie y escribió en el papel su gramán y comedia, si Dios lleva la pluma que vive esta obra y querida sentencia, se narran estas líneas para una mujer la historia de la vida, desde su primer beso hasta que su alma se daba por vencida. Y escribió en el ayer, en el momento de atardecer, cómo se dibujaban las manos de los abrazos de ella, el primer beso aquel, escondido frente a su puerta, mientras dibujaba en su lento el futuro más bello de aquella pareja. Pero pasan los años, y de nuevo en la puerta, Dios dibujó a sus hijos, luego a sus nietos, y al fin a su abuela. Y cuando ella perfecta, la historia de su vida, se derrama su tinta, este cuento se acaba, y su historia termina. Y cuando el creador, le pone una historia a su fin, la vida no puede seguir, porque un punto al final nunca ha sido una clara. Pero piensa en su fin, cuando en este poema, el machismo destroza, una flor tan bonita, manchita una rosa, pero un cobarde, una vida secota. Dios pone su cuaderno en las manos de hombres, que un día era hecho libre, de la historia más cruel y terrible. Que se saque en tu mundo, y en nuestra historia ya no hay Dios posible, no hay Dios posible, no hay Dios posible. Por si alguno no lo sabe, soy el feo, el Dios del cante, ni de la música en general. Y aconsejo a los cantantes, con su letra y su arte, para que ellos puedan mejorar. Yo le escribí el primer dicto a la pirroca, y le echo algunas letras a Alejandro Sá, que he retocado muchos demás de los sitios, y he hecho un infinito en el carnaval. Le hice torres, recorreros, a los borrachos, a los churreros, a los cagones y a algunos más. Y quise echarle una manita a los gavilanes, pero esa gente no se dejaron asesorar. Y a esos de los serenos, que iban todos en plan de artistas el año pasado, que se vayan pa' la tuna de Javi Fardo, y que no sean ya más pesaos. Tiqui-tiqui-tiqui-tot-tiquita, Es domín, gelado en el solfán Tenemos un gran evento de comida en este pueblo y ahora les explico cómo va La tromusica se llama, los pontejales se jartan y después al natural se van Con su permiso voy a ponerle un ejemplo, la matamorro que se fue para allá a cenar Y con el cascadilla se saltó la dieta, se comió su plato y el de Cuadromán Los camareros no van a bato con la bandera, los cocineros llegan corriendo hasta el feriar Y al terminar con el buche lleno el bebé Sallago, le hace una foto que para el feo le va a reñar Y Orfeo quiere deciros a los que va a ir de Comilón a la Plaza Toros Cuidado con vuestros platos que se los comen, la matamorro, la matamorro Y Orfeo quiere deciros a los que va a ir de Comilón a la Plaza Toros Y Orfeo quiere deciros a los que va a ir de Comilón a la Plaza Toros Es domín, gelado en el solfán Y Orfeo quiere deciros a los que va a ir de Comilón a la Plaza Toros Y Orfeo quiere deciros a los que va a ir de Comilón a la Plaza Toros silencio y otro día comienza. Levanto de la cama aunque te va a ser ya media noche despierta. Un beso en la carita que se ha hecho de día y hoy viene la abuela. Me pongo una sonrisa que no se preocupe y va a que te contenta. Arriba corazón, que ya ha salido el sol. Un martes de desayuno que ya se hace tarde y hoy tocan más pruebas. Ya con su camisón, a ti hoy otra vez se la llevan. Dos días, tres días y un mes la rutina me arrastra y me mata la pera. Hoy miro el calendario, que a uno, que a cualquiera. Cuatro paredes blancas, lucidas y de pronto ya mangan a la puerta. Cuatro narices rojas, guitarra pantereta, la cara de mi niña sin preocupación cuando pierdo sin verla. Pepito y don José, muñeca vestida de azul, ser tan alto como la luna en patio de mi casa y la vaca de Chimera. Con gracias, con canciones, recuerda a mi vida y a toda su familia, que el mundo no acaba y que todo se olvida. Una enfermedad no te robe tu risa. Su voz es pa' mi niña, su alma, su sangre, su amor, su alegría. Su voz y las caras que son pa' mi niña. Y aquí en mi corazón va a grito para siempre que música es vida, música es vida, música es vida. ¡Aplausos! Esto lo echan por la tele. Hoy en día como somos bastante modernitos y ya no hay ningún tabu sexual Hay condones de sabores con estrías, con puntitos y hasta brillan en la oscuridad Ya se habla de los condones en los colegios en casa, en el telediario y en normal Si hasta me encuentro a mi sobrino con dos años hablando de condones en el Jeropal Ni la costumbre que ya no da pa' ponerle nombre El campuchón, mejor ropa, el nene y algunos más Y los hay en los supermercados y nadie se asusta Chimpan con una cara, condón y la barra pa' Y en la iglesia pa' decir que ellos son modernos y para que la gente se calle Han dicho, viva el condón y le han puesto el nuevo El campuchón, aleguísimo el valle Tiqui 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 tón tiqui tada, re donde se pone el qua Tiqui 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 tón tiqui tada, sol pa' Tenemos los carnavales más graciosos y formales de toda nuestra comunidad Con desfiles y verbenas siempre la carrera llena gracia de oro en un año y lo más Nuestros grupos son conocidos en toda España y los grupos se pegan por participar Pero aún así hay gente que no está de acuerdo y pa' otro certamen tienen que mirar Suben los premios para el desfile para las carropas y las entradas por internet se pueden comprar Yo del sonido del festival te digo una cosa suéctame tendrá un diapo de ensayo general Y aunque esto sea mentira y que no nos guste yo creo que hoy ya sabemos todos Que el loren se pasa todo esto por los huevos como la dieta la mata moro Tiki 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 tii recordinitar los enemigos más Tiki 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 recordinitar los warriors más Tiqui, 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 no, tiqui, no, el grupo va a solfear Esto me delato en el sol, pa' Tiqui, tiqui, no, el grupo va a solfear Esto me delato en el sol ¿Dónde anda? Ahí está, mira, ahí está ¿Dónde anda? Gracias Bueno, venía a verme Y ella a mí, que ahora ya con la ta esta, me la ta esta a mí ¿Vamos? Vamos Entre sueños vivo en fin me abre las nubes y me despierto con una clave de sol Un melodía que me atrapa y me sube y que envenenan parte de mi corazón Y te quiere cantar esas cositas que nos gustan al llegar el carnaval Y te quiere cantar con compases de febrero, tirititrán, tirititrán, tirititrán Déjalo todo y ven por mí, que tengo un mundo pa' los dos Que si no hay tan lo doy en sí, eres mi luna, eres mi sol Haz mi letra son pa' ti, dame la clave de tu amor, te necesito pa' vivir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi luna, eres mi sol El sol con el que me despierto a buscar lo que necesite Un trabajo que no llega y canta este campo triste Un gobierno que se esconde y un país que no proleta Un maquero que le ayuda y después te pone venta Un pueblo que está dormido y discute y se pelea Defendiendo a un capullo, a una gaviota, a una bandera A ver si nos enteramos que no importa quién gobierna Que al final todos te engañan y te mandan a la mierda Y tú sigues en tu casa, ahogándote la pena Comentando por el Facebook lo que a nadie le interesa Deja ya de lamentarte y levanta la cabeza Que al final todos te engañan Y te mandan a la mierda Tú sigues en tu casa, ahogándote la pena Comentando por el Facebook lo que a nadie le interesa Deja ya de lamentarte y levanta la cabeza Que al final todos te engañan Y te mandan a la mierda En el afil de me recordé, no te dicen y me vendan No me engañan ni en la pared Te lo juro por mí, mientras que yo voy a ser feliz Porque aunque me vacile, me recorte, me utilicen y me vendan No me engañan ni en la pared Te lo juro por mí, mientras que yo voy a ser feliz Voy a coger mi noce con bajo de madera Y me a metalra voy a papateru y a la ceba Voy a hacer cantao y con cadena Y no van a salir hasta que me toque la quiniela Porque aunque me vacile, me recorte, me utilicen y me vendan No me engañan ni en la pared Te lo juro por mí, mientras que yo voy a ser feliz Voy a coger mi noce con cuatro escaleras Para bajar la luz que debe estar en la trastopera Y todo el mundo en su casa con dos velas Y a lo del Ibero, la que le corte la oreja Voy a coger mi noce con cadena y me vendan No me engañan ni en la pared Te lo juro por mí, mientras que yo voy a ser feliz Los enteras, miren ustedes, que le den a la lengua Que siguen al efecto a los serenos y a la vieja No les gustan las lejas tan graciosas ni tan serias Y luego en carnaval no se les ve por la carrera Porque aunque me vacile, me recorte, me utilicen y me vendan No me engañan ni en la pared Te lo juro por mí, mientras que yo voy a ser feliz ¡Signal! ¡Jumbo, prensa! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy feliz cuando me tiemblan las rodillas antes de dormir sabiendo que hoy es el día en que te veo a ti para sentirte, para cantarte y para reír. Soy feliz con diecinueve majareta que me hacen sentir este veneno que envenena y que me sabe a ti. A su febrero que tantas cosas me hizo vivir. Pensá yo fueron rato, no tan bueno, ¿dónde coño está el de bobo? ¿Dónde está letra? No me acuerdo. Venga, fina la guitarra, a ver todo el mundo en silencio al final me voy pa' casa todos los años, mismo cuento. Costurera, maquillaje, yo no tengo hecho mi traje, no te olvides del libreto, venga coño que podemos, dale fuerte a la guitarra que no te amas a salir. Soy feliz cuando me tiemblan las rodillas antes de dormir sabiendo que hoy es el día en que te veo a ti para sentirte, para cantarte y para reír. Soy feliz con diecinueve majareta que me hacen sentir este veneno que envenena y que me sabe a ti. A su febrero que tantas cosas me hizo vivir. Y no quisiera despedirme sin dejar toda mi música en esta localidad para que la herencia de la gracia y el compás hoy te la quiero regalar. Pero resulta que no encuentro un tesoro que está lleno de melodías, partículas, filtraciones, mil autores, y una gran obra que escuchar. La banda de la Virgen del Pilar, la Peña, la Solera y la Colás por la banda municipal donde lo bote y de la Peña y van de Castro y mucho más. Y ya me puedo ir tranquilo a otro lugar, sé que mi herencia siempre estuvo en tu cantar, y ya llevaste por bandera de donde nuestra frontera haciendo grande tu ciudad. Vamos paisano, ahora te toca demostrar que sin la música no puedes respirar y que la llevas por bandera de donde nuestra frontera haciendo grande tu ciudad. Y hasta siempre el ciudadano, con sus manos mi herencia. Por carnaval, por carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que enojas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Y esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Señor, relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te robas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to the king Gustavo Hey Listen I know what you like How about if you and I, me and you Bailamos bachata Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Qué rico How about if you and I, me and you Bailamos bachata Y bailamos bachata Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Y vamos en la casa Y luego, me and you Y luego, me and I, me and I, me and you Y luego, me and I, me and you Bailamos bachata Y luego, me and you Y luego, me and you Ay chichi Chora guitarra Chora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba los brazos! Se abre el telón un año más, son 20 años sin faltar a este nuestro carnaval Los ritmos suenan ya, voy a cantar con ilusión que esta comparsa va a empezar No se entera con la letra, los ensayos, tiripera, los disfraces y la tela compartiendo entre amigos de verdad De verdad, vale la pena por venir al festival pero con el paso del tiempo como estudiante hoy me ves después de un tiempo me di cuenta me queda mucho que aprender Emoción es lo que siento siempre cuando cierta la actuación tu aplauso me da fuerza he aprendido la lección para dejarme en esta tabla hasta el corazón ¡Vuelve a tu sitio en silencio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre borracho, ella teme que le escuche en la piscina y se oculta en su silencio y sabe que su vida es una pesadilla. Lleva callando su paliza mucho tiempo porque después de todo lo sigue queriendo. Él no se rinde, él tiene puertas para seguir buscando la manera de hacerla sufrir. Cuando la humilla le ofrende y le pega que su cuerpo tiene, que le atua la prueba. Estamos viendo que en este país no existe la justicia un gobierno que permite asesinos, violadores y reyes en la calle riéndose día tras día que esos cabrones saldrán de la cárcel después de dos días recuperarán su vida mientras que las nuestras quedaran vacías. que no me digas que esos son derechos de la humanidad porque ese derecho pa' mí no lo había. Y aunque a algunos viviendo en la gloria se crea que aquí no hay sitio, más son malnacíos seguirán estando en nuestra memoria todo lo perdido. y toda la alma que arriba descansa que nunca se han ido. ¡Gracias! 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 Sigan gritando maestros para que los niños vayan aprendiendo de una manera más pobre y así ya tendremos un futuro en el que la gente sea tan tonta, ignorante e irruti como su persona ¡Señor Presidente! ¡Gracias! ¡Eh, Abin pardo! El Abin pardo no cabe duda de que un premio Salga con el que salga, se lleva un premio Este tío ha triunfado un montón de veces Antes con la chirigota y ahora con esto el gana siempre Si alguien nunca ha ganado, que llame a Javi Y que no le da apuro Él es como la San Miguel donde va a triunfar Eso siempre es seguro El tío es un currante y le pone mucha gana Si le vale que te pego, a él no le importa nada Pues que los biches en Madrid a ver si ganamos las olimpiadas Estudie para cantar en la escuela del carnaval Esto me dio más de lo que creía Y a unos amigos que me quieren arrabiar Nuestra bandera es la alegría Nuestra religión es el carnaval Teniendo aquí todo esto Como demonios yo de aquí media marcha Ahora nada más se habla Ahora nada más se habla de niños robados En el pueblo hay unos cuantos yo me he fijado Y es que el Juanma y el Apolo estamos peados Tiene la misma cara, la misma anchura Que el cocinero, chicos de ellos son clavados Pero si te pido a quién es lo que va bien Su hermano me he conocido Si lo miras de perfil con el fleque así Es igualito que el de venido Yo he estado investigando Y no sé a quién te acierta Que a Romero lo robaron Y nadie pagó la cuenta Cuando lo vieron brindar Y no sé a quién se dieron la vuelta Que fluye para cantar En la escuela del carnaval Esto me dio más de lo que creía Y a unos amigos que me quieren arrabiar Nuestra bandera es la alegría Nuestra religión es el carnaval Veniendo aquí todo esto ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? ¿Cómo demonios yo de aquí me voy a marchar? Buenas noches, vamos a petar nuestro popurrí ¿Qué carita letra os tenéis todo? Si estáis deseando que os contemos Lo de los divorcios, que si la peleas Que miráis el otro color que barrea Que os quede claro Que siempre que os he cantado os he repetado Vamos a pasar lista Pajane, presente Presente, presente La rata, presente La tele, presente Manolo, presente El jurado, presente Otoma en la frente El que permite todos los años que con las entradas se líe la de Dios ¡Mamón! Pasamos lista ¡Mamón! 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 Parece la norina El pueblo está al revés Y la cigüeña es tanto abodida A alguno le gusta Y así la quedaría Mi opinión podría darte Ni a nada más Ni a nada más Que como sea la puridad de la cora De quitar el tuve Somos potencia en la música ni del mundial Y en el deporte no nos va Nada más Tenemos fiesta todos los meses Cada barriar Pero nadie nos va a negar Letrear Doña igual Letrear Por la mañana el cepillo para ser pata Y por la tarde la pepina Vamos a correr La coronada, la peñita y el bonabal Pero la palma se la lleva El fila Mara igual El fila La infanta está imputada Tuvo que ya declarar La pobre está agobiada Dice que no sabe na' Na 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 Un programa en la tele Que yo vi Allí fueron la Marga y el Antonio En Villa Franca Ellos dos fueron novios Pa' arreglar Su relación Nada más Empezar Al carajo Mandaron Tú no me quieres Me quieres engañar Ella todo que le tía Lo reprochaba Y él como tonto Le suplicaba Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Po' yo te alabo Po' yo te alabo Un palo Un palo Viendo como el mundo Se convierte en miseria Viendo como acaba Unirte a la juventud Se formó este grupo En la virtud más verdadera Que oye a su bandera De amistad y gratitud Me ahogan Me castigan Con más traba Y me enviará Pero nada de eso Logrará que yo Porque nunca Mi voz Que yo lograra silenciar Él es de todo Y lo evitará Hoy Luzamos por El carnaval Por esta fiesta De verdad Y hay otros años Nos han de otra vez soñar Hoy Nos queremos enseñar El futuro De este carnaval Que intentará Se crea Pero disfrutar Porque lo que se aprende Hoy aquí Ninguno de estos libros Te lo enseña A quien iba a importarle Más que a mí Viendo el futuro Que no espera Hoy Hoy quisiera hablar de la palabra ilusión Que viviré carnavaleros como yo Que vivir carnavaleros como yo Un recuerdo para aquellos que este año no están El pueblo y esa tabla Como siempre la puerta o abrirá Hoy Hoy luchamos por el carnaval Por esta fiesta de verdad Que no hay otros años no vamos a poder soñar Hoy 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 Queremos enseñar Si no hay otros años no vamos a poder soñar Que no hay otros años no vamos a poder soñar ¡Ah! 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 a ser la noche loca, vamos a ser la noche loca, vamos a ser la noche loca. Mírame a los ojos, estoy arrebatado, tengo un colorado y nada me he fumao, contigo tengo por la adrenalina, dame, dame de tu medicina. Llegó un tostado que la pone buena, cuando arranco el party de estos canteras, con el swing en la pena cuando me toca, te echo un menejito y te pones loca, como yo cuando miras, caminas, I love you, vampiras, tú seas la mía, bambina, echo un menejito que levante un cura, esto es locura con el swing de de Cuba. A lo loco, a lo loco, vamos a comernos poco a poder jugar, a lo loco, a lo loco, tú me chocas y yo te choco, llena la vida como yo de locura, vuelve loca en tu cintura, muéve loco, siéntelo, aquí los chiflados somos veros, vamos a hacer la noche loca, 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 loca. Ponerte exquiciada con el agudio, hay una ser que pasa con mis pantalones. R.